¡Hola! Bienvenidas, niñas y niños, a una sesión más de educación física que se llama... ¡Detectives en Movimiento! Y bueno, yo los dejo en su sesión y nos vemos al final. ¡Hasta luego! Bien, pues ya saben que los materiales son dos ganchos y dos playeras, que son los que traía Larisa. ¿Nos recuerdas que otros vamos a necesitar, Ali? Sí, además de esos dos ganchos y las dos playeras, vamos a necesitar 10 pelotas de papel o calcetín, como las que nos está mostrando el profesor Jorge. Ajá. Y seis zapatos, sandalias o tenis. Como estos. Además de dos cubetas o botes de plástico. Como estas. Muy bien. ¿Y qué te parece si vamos a...? Ah, antes de iniciar, vamos a ver el siguiente video de nuestra amiga Yama y nuestro amigo el camello. ¿Vamos? Vamos. ¡Ay, hey, 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 hey! ¡Ánimo, llama! ¡Oh, recuerden estar lejos de objetos y de muebles para poder jugar libremente! ¿Y tengan agua simple y potable a la mano? Ay, ya me dio sed porque yo no tengo joroba como tú. ¡Ja, ja, ja! Pongan atención en todo momento, haciendo buen uso del material. ¡Venga, vamos, llama! Ay, ya me cansé. Yo también. ¡Gracias, amigos! Oye, recuerda que en las sesiones de esta semana dialogarás y buscarás acuerdos para alcanzar las metas que se presentan en cada una de las actividades y juegos. Pondrás en marcha tu pensamiento divergente, el cual te permite encontrar diversas soluciones para una misma situación. Como en la sesión anterior, participarás en algunos juegos cooperativos. ¡Ajá! Niñas y niños, ¿tenemos todo listo? ¡Sí! Bueno, pues... ¡A jugar! Iniciamos con la actividad que se llama ganchos colgantes, en la cual necesitas un gancho... Un gancho. Y una playera, es decir, los dos, como los traía Larisa, ¿te acuerdas? Para que queden colgados. También vas a necesitar los zapatos y una cubeta. Recuerda invitar a alguien que esté en casa a jugar. ¿Me ayudas, Jorge, a acomodar el material? Cuando en casa también lo acomoden. Sí. Coloca la cubeta en un extremo del área, así como Jorge. Distribuye los zapatos por el espacio de la siguiente manera. Fíjate cómo los pone el maestro Jorge. Dos en dirección a la cubeta. Hacia allá. Así. Dos en medio. Así. Así. Y dos hacia la zona de salida. Tu zona de salida va a ser del lado contrario de la cubeta. Aquí. Así. Exacto. Ahora sujeta la playera por la parte inferior, porque estamos con alguien. Así. Muy bien. Y vas a realizar el recorrido como se indique. Por ejemplo, Jorge, aquí vas a iniciar porque esta es la zona de salida. Si yo te digo cubeta en medio salida, cubeta quiere decir que son los que están más cercanos de la cubeta, en medio los que están aquí y salida aquí. Ese sería el trayecto que tendrías que hacer antes de volver a llegar a la cubeta. A ver, cubeta en medio salida, ¿cómo le harías? Cubeta, paso por aquí. Ajá. Luego paso por aquí en medio. Medio. Y luego por aquí la salida. Exacto. Y después, al concluirlo, te vas a ubicar a un paso grande de distancia. En la cubeta. Ajá. Para intentar atorar el gancho, balanceándolo y después jalar la cubeta. Pero, si hay alguien contigo, lo que puede hacer, si el asa está doblada. Mira, mira. Podrías ponerla así y sujetarla. Si no se cae, la podemos dejar así sola. Tú en tu casa, experimenta. Si tu cubeta también se le cae el asa, lo que podrías hacer es colocarla así. Boca abajo. Ajá, para poderla atorar. Y la tendrás que llevar hasta la salida. Muy bien. Si se desatora o se cae, cambian de turno. Si es que lo están haciendo, por pareja. Inicia nuevamente. Muy bien, quedó clarísimo. Pero, si estuvieras sola o solo, no lo harías por turnos. Primero lo haría uno y después lo haría otro. Perfecto. Más bien, si estás solo, lo haces tú. Yo solito y si es por turnos, uno yo y no tú. Exacto. Gracias. Muy bien. Como si estuvieras sola o solo. A ver. A ver, ¿yo me pongo mi recorrido? No, yo te lo digo. Igual en casita, el recorrido que van a hacer va a ser salida, cubeta, en medio. Salida, aquí, doy un giro, cubeta, acá, acá doy otro giro, ay, un zapato, y en medio, aquí, y luego me pongo un metro. Ajá, un paso. Ay, olvidamos subir el asa. Pero estoy solito, ¿no? Ajá, pero ¿qué crees que esta sí se queda? Mira. Ah, perfecto. Y entonces, la arrastras. Puedes pasar por el mismo recorrido o por un lado, hasta la zona de salida. ¡Bien, lo lograste! ¡Bien! Si quieres, llévate la cubeta así, hasta allá nuevamente. ¿Otra vez? Ajá. De regreso. Permítame tantito, ¿cómo va la encasita? Si el asa se cae y hay alguien contigo, puede detenerla para que puedas atorar el gancho. ¡Qué divertido! Ahora me toca a mí, ¿qué te parece? Sí, vas. Y tú me dices, ¿cuál sería el recorrido? Toma. El recorrido va a ser... Recuerda que es salida, en medio o cubeta, como tú quieras. En medio, salida, cubeta, y ya. Ahora lo voy a hacer saltando en un pie. En medio. En medio. Salida. Voy a cambiar de pie. Como van en casa. Y cubeta. Y como ya estoy aquí, me coloco a un paso de distancia, balanceo mi camisa, y la logré. Es más, hasta podría regresar así, mira. Sí, justo. También con un pie. Cuidado, cuidado. Me paso como a ti. Y lo logramos. Bueno, ¿qué te parece si ahora recogemos la cubeta como lo hicimos? En un solo pie. Muy bien. Oye, Ale, ¿pero tiene que ver algo el sentido de los zapatos, como los acomodamos? ¿Cómo los acomodamos? ¿O podríamos utilizarlo para algo? Por ejemplo. Por ejemplo, que en el recorrido, si los zapatos se están apuntando hacia allá, tal vez tendría que hacerlo aquí. Pero de frente. Y estos, por ejemplo, si están viéndose allá, tendría que hacerlo así. Y estos si están así. ¿También podría ser? Que apunten hacia donde tengo que dirigirme. ¿Y qué te parece si lo hacemos por parejas? Ah, entonces lo agarramos un y uno. A ver si es tan fácil. Y entonces, ¿cuál es el recorrido? Si estás en casa por parejas. Vamos a ver, el recorrido sería... Cubeta. Salida. En medio. Cubeta, pero aquí tenemos que hacer la cimbra. Ah, sí es cierto. Cubeta. No, cubeta es hasta allá. Ah, sí es cierto. Cubeta. Cubeta. Salida. Cubeta. Salida. Salida. Aquí ya nos volteamos para no caminar de espaldas. Ajá. Y en medio. En medio. Y en medio por aquí. Y ahora... Entonces, ahora sí. Vamos a atorarla. Es decir que los zapatos son como una flecha, ¿no? Ándale. Y uno. Acuérdate que es un paso de distancia. Así. Como por acá. Uno, dos, tres. Ahora hay que acordar cómo hacerle. ¡Ah! ¡Lo logramos! Bien. Vamos de regreso. Y nos podemos ir derechito. Estamos colaborando. Bien. De regreso. De regreso. ¿Cómo lo hiciste en casita? Hagamos uno último más rápido. Más rápido. Vamos, vamos, vamos. ¿Tú dices el recorrido? Rápido. Sí, sí, sí. En medio, cubeta, salida. ¿En medio? En medio, para acá. Cubeta. Cubeta, para acá. Y salida. Salida, hasta allá. Para acá, para acá. Muy bien. Y ahora sí vamos a la cubeta. ¿Y qué tal? ¿Qué en un pie? En un pie. ¡Ay! 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 ¡Se cayó! Lo reacomodamos. Y... ¡Bien! Y nos vamos en un pie. ¡Muy bien! ¿Lo lograste en casa? ¡Excelente! Entonces, pasemos a nuestra siguiente actividad que se llama la pesca de zapatos. Sí, ¿cómo es? Y para este vas a necesitar la cubeta, la playera con un gancho. Otra vez, distribuye tus zapatos por el área de juego. Ajá. Vamos a distribuirlos. A ver. Los movemos un poquito. Más lejos, más lejos. Coloca la cubeta en el centro. Ajá. Aquí. Y luego... Y con una playera de manera... Bueno, si estás de manera colaborativa... Ajá. Vamos a sujetarla otra vez por los extremos inferiores y vamos a tratar de pescar los zapatos y llevarlos a la cubeta. Ah, ya ves. Así. ¡Órale! Pesca de zapatos. Y ponerlos en la cubeta. ¿Bien? Ajá. Pero recuerda que si estás sola o solo, también lo puedes superar de esta manera, tú solito. ¿Cómo podrías hacerlo? Pues, podrías establecerte una marca, por ejemplo, 30 segundos o un minuto. Muy bien. Ay, no, latino. Ahí voy, ahí voy. Si estuviera solito. Exacto. Ajá. Y si alguien está contigo, bueno, pues establezcan acuerdos para cumplir con la meta. ¿Lo hacemos, Jorge? Sí. De manera individual primero. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Así como lo estabas haciendo. Igual en casita. Si estás solo o solo, puedes iniciar de manera individual. Si estás con un familiar, pueden hacerlo ya de forma colaborativa. Voy. Ah, qué bien. Pero te ibas a poner una marca. ¿Qué tal si te doy 30 segundos? ¿30 segundos no voy a alcanzar o sí? Ah, un minuto. Un minuto. Corre tiempo. Corre tiempo. Un minuto. Un minuto para meterlos todos. Muy bien. Tal vez unos te cuesten más trabajo, pero ahí es donde entra tu creatividad para tratar de resolver cómo podríamos llevar el zapato. O el tenis. O la chancla, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vamos a ver. ¡Oh! Y cuando los metes a la cubeta tienen que caber todos, Jorge. ¿Cuál sería tu estrategia para que quepan todos? Ahorita veo, ahorita veo. ¿Cómo vas en casa? Llevan 30 segundos. Tenías razón, probablemente necesitabas más tiempo, ¿no es así? Ahorita, mira. Ay, el maestro lo resolvió así. ¿Cómo lo estás resolviendo en casa? Uy, la chancla. Pensé que iba a ser difícil, pero no, mira. Y llevas... ¿Cuánto metes? ¡10 segundos! ¡9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! ¡Sí! Ahora sí, vamos a hacerlo de forma colaborativa. Ale, me parece. Vamos a distribuir los zapatos o los tenis más lejos. ¿Qué te parece? Lejos, lejos, lejos. ¿Cómo era de forma colaborativa? Uno de cada lado. Ah, cierto. A ver, vamos a ver. ¿Empezamos el tiempo también? No, aquí sin tiempo. ¿Sin tiempo? Sí, sin tiempo. ¿Listos ahí en casita? Empecemos. Vamos a ver, este. Bien, vamos a ver. ¡Ay! Agárrate bien rápido. Ya traigo experiencia. Sí. ¡Ah! Tendrías que acordar, ¿verdad? Sí. Con tu pareja, ¿cómo hace? ¿Le? En la chancla. A ver, ¿para acá? ¿Te parece? Ahí está, perfecto. ¿Cuándo? Yo le jalo de acá. Exacto, porque si no los dos al mismo tiempo no sale, ¿verdad? Este mira que está cerquita. A ver, vamos a ver. ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! Mételo en el zapato. ¡Andale! ¿Cómo lo estás resolviendo en casa? Le agarra de los extremos la playera. Tal vez... Es que no veo. Tendríamos que decir, ¿qué tal que yo lo bajo? Tú lo acercas. Ahí está. ¡Y lo logramos! Trabajar en equipo, muy bien. A ver. Chancla. Pero sí es importante acordar, porque si no... ¿Quién lo baja? Tú jalas para un lado y yo para otro. ¿Quién lo jala? Exacto. ¿Cómo comunicarnos? A ver, ahora este. ¿Tú lo haces para allá? Mira, gíralo tantito para acá. Ah, es que yo estaba pensando tomarlo del otro lado. Por eso es importante dialogar para llegar a acuerdos. Bájalo tantito. ¡Eso! ¡Eso! Ahora sí, mira. ¿De este lado, te parece? Sí. ¡Ah, nada más lo enderezamos! ¡Ay, casi! ¡Casi! ¡Casi! ¡Eso! ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Cómo les fue en casita! Bueno, si no has terminado, continúa. Vamos a hacerlo de una forma distinta. ¿Cómo, cómo? A ver, distribuimos. Ahora, en lugar de llevar el tenis a la cubeta, cuando ya hayamos metido uno... A ver, vamos a meter uno. A ver. ¿Qué te parece? Este negro. Ahí. ¡Ah! Ajá. Sí, también llevamos la cubeta al tenis. Es decir, que entre... ¡No te metió! Mira, se quedó ahí arriba. Se quedó en la orillita. Eso era difícil. Era más complejo eso. Así, mira. ¿Y entonces? Ahora, llevamos la cubeta a donde haya otro tenis. Ah, ya te entendí. A ver... ¡Allá! Allá. Muy bien. La dejamos aquí. Pescamos el tenis. ¿Y? ¡Ay, ay, ay! ¡Tírate un poquito, ganchito! Sí que hay que acordar. Vuelvo a lo mismo. Es difícil, ¿verdad? Bueno, si hablamos, no. ¿Qué te parece si yo lo jalo? Levántalo. Ahí está. ¡Eh! Y ahora la levantas. ¿Qué tal que vamos por una chancla? Una chancla. ¿Cuál? ¡Ay! ¡Esta mera! A ver. Bájalo tantito. Eso. ¿Cómo vas en casita? ¡Ah! Ya lo lograron. ¡Ah, qué bien lo están haciendo! Muy bien, muy bien. ¡Excelente! Y vamos por... ¡La cubeta! ¡Ah, ya me iba yo sin la cubeta! Al tan y negro. Y el último que vamos a meter, Jorge. Vamos a ver si lo logramos. Sí, se puede. ¡Ay, casi, casi, casi! ¿Dónde lo metró? ¡Ah! ¡Bien! Pues hasta ahí. ¿Qué les parece si vamos a tomar? Un poco de agua. ¡Ay, me parece muy bien! Siempre es importante beber agua antes, durante y después de la actividad física, pero también durante todo el día. El agua es muy importante para muchas funciones vitales de nuestro cuerpo. Sí, además nos recupera la energía y nos quita la sed. ¡Qué riquísima! ¡Es deliciosa! ¡Qué riquísima! ¡Bien! ¡Bien! ¡Es un momento de jugar! ¡Lanza y rebota! Muy bien. Para esto vamos a colocar las dos cubetas separadas en los extremos de tu área de juego y las pelotas en una zona de lanzamiento. Recuerda que si estás con alguien, uno debe lanzar las pelotas y el otro tratar de que choquen en la playera y caigan en la cubeta. Para ello nos vamos a desplazar entre una y otra, como todas las pelotitas que te parecen aquí. ¿Aquí? Ok. Y dijimos que uno con la playera. Levanto los zapatos, ¿verdad? Y el otro le va a lanzar la pelotita. A ver qué te parece si lanzas una pelotita que rebote aquí y yo lo trato de atinar a la cubeta. Pongas mucha tensión, ¿eh? ¡Bien! Y paso corriendo a la otra. Y esa es tu zona de lanzamiento, Jorge, de ahí. Y le atinamos. Bien, así, una y una. Esto es si estás con un familiar, pero si no, Jorge, ¿cómo podríamos hacerle? ¡Híjole! Si estás ahí, si estás en compañía... Ah, podría... ¿Tendrías una doble función? Sí, tenía que ir por la una pelota, hacer lanzamiento cerca de la cubeta e intentar que entre, ¿no? Sí, por ejemplo, así. Y si lo consigues, vas por otra pelotita, así. Pero tú solito sería así o solita. Te pones la playera y lo metes. Muy bien. Es un poco más complejo porque hay que hacer dos cosas a la vez. ¿Así? Ahí está, mira. Eso, si estás sola o solo. Muy bien. Bien, pues entonces hagámoslo primero si estuviera sola o solo. ¿Qué te parece? Me parece bien. Vas. Tú solito. Inicias con una y la otra. Aquí la pongo pegadita. Vamos a ver qué tal está saliendo. Esa es mi estrategia. Le pego y entra. Bien. Cambio de mano, mira. Tendrías que buscar. Cambio de mano, le pego la tela y entra. Bien. ¿Cuál es la mejor forma de acomodar la playera para que cuando rebote caiga dentro de la...? Yo observo que tengo que pegar la playera a la cubeta así, mira. A ver. Pues ya le pego la tela y eso hace que caiga dentro de la cubeta. Sí, yo los estaba poniendo más separados. Sí. Mira, si pego la playera a la cubeta es más fácil. Ya casi, ya casi. Ahí la tienen más arriba de la cubeta. A ver, yo la voy a intentar así. Así la tienen nuestras amigas, amigos. Pero entonces, los que tienen arriba, fíjate, entonces ya no es pegadita, sino como en medio. Para que pegue y caiga. A ver. Ah, eso descubrió el maestro aquí. ¿Viste? Bien. Y le estás atinando casi a todas. Ya nada más te falta una. Dos. Esta y la otra. ¡Oh! Ah, cierto, dos. Vamos a ver. Bien. Y una más. Y ya casi. ¡Lo lograste, Jorge! Muy bien. ¿En casa lo lograron? Muy bien. Continúas y aún no terminas. ¿Qué les parece si ahora sí lo hacemos de forma colaborativa? Vale, vale. ¿Una y una o...? Ah, yo la lanzo y tú la vas metiendo en la cubeta. Ah, perfecto. ¿Te parece? Sí. A ver. ¡Uy! Vamos a ver. ¡Bien! ¡Y corre a la otra! Vamos a ver. ¡Ay! La lancé y todavía no estabas preparado. Ah, entonces hace falta la comunicación. Hay que dialogar. Hasta que esté preparado el que está aquí con la playera. Listo. Ah, muy bien. Entonces, ¿tú me avisas? ¡Perfecto! Me dice lista o listo. Lista. ¡Ay! ¡Ay! Ni siquiera... Ni siquiera latiné. A ver, vamos a ver. ¡Y! ¡Ay! Se salió. ¿Qué crees? Que esa cubeta es más difícil. Voy a cambiar de mano. Y pegó la orillita. A ver. Aquí con mi mano más hábil. A ver si así entra. ¡Ah! Pegó en el gancho. Muy arriba. Sí se puede. Acabo de descubrir que dependiendo de dónde lance la pelota, puede entrar o no. Ajá. Mira. Si la he hecho muy arriba, rebota en el gancho. Pero en medio, es más fácil que entre. Ya. ¿Cambiamos? Sí. Toma. Bien. Vamos por las pelotas. Y ahora tú. Bueno, yo descubrí eso lanzando. A ver, ahora, ¿qué descubro para que rebote? A ver, tú me visas cuando estés lista. ¡Lista! ¡Ah! ¡Bien! Ahora de este lado. ¡Bien! ¡Ah! Tú me estás ayudando haciéndole así. Sí. Yo descubrí que... Lumpie, lumpie. La puedo hacer un poco así. ¡Bien! Entonces trabajo en equipo. Hacia adelante. A ver. ¡Bien! Va con la izquierda. Va con la izquierda. ¡Bien! La rescataste muy bien, Ale. Ahora aquí. Vamos. ¡Ah! ¡Ay, casi! Oye, vamos a cambiar la dinámica. ¿Cómo? ¿Qué te parece si ponemos las cubetas en medio? A ver, ¿y luego? Y luego, en lugar de que tenga el gancho, metes tus brazos así. Ah, ya veo. Ah, pero ponte de este lado. ¿Qué te parece? Ajá. Y metes tus brazos. ¿Aquí? Ahora lo haremos de esa forma. Bueno, metes tus brazos. Y lanzo las pelotas. ¿Yo las tengo que rebotar ahí? Ajá. Para que caigan en la cubeta. Ahora, cambió la dinámica. Muy bien. Vamos a ver. Y va la primera. ¡Bien! Oye, se ve divertido. Bien, como rampita. Háganlo en casa, prueben. Uy, casi estás metiendo todas, Jorge. Más bien, estás metiendo todas. Vamos a ver. ¡Ay, ya se me estaba yendo esa, eh! ¡Ay! ¡Excelente! Tienes que decidir rápidamente a cuál meterla, ¿verdad? A ver, ¿cambiamos? Sí. A ver, a ver, a ver. Sí que está divertido desde allá. A ver, ahora desde aquí. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Yo veía que rápido tenías que pensar a cuál meterla, ¿verdad? Sí. ¡Ah! ¡Casi! Accionar rápido. ¡Ah! ¡Casi! Eso, acércate un poquito más. Y también hay una cubeta que te está costando más trabajo que otra, ¿verdad? ¿Tal vez? Sí, por el lado también. ¿En casa? ¿Cómo lo estás resolviendo? ¡Ay, casi! ¡Ay, casi! ¡Bien! Y si estuviera solito, tú tendrías que ir a poner las pelotas aquí. Ajá. Y entonces ya nada más las coloco aquí. Ajá. A ver, hazlo. Si yo estuviera solo, pongo mi playera así. ¿Podrías tu pelota? La pongo mi pelota y entonces hago una rampita y la meto. Y la metes. Eso podrías hacer en casa si estuviera sola o solo. Y tienes toda la tarde... La puedo hasta lanzar, atrapar y luego ya la meto así. La lanzo, la atrapo. ¡Exacto! La meto. ¿O podrías golpearla dos veces? La atrapo y la meto. Uno, dos y meterla. ¡Ah! Muy bien. Tienes toda la tarde para poder seguir practicando. Muy bien. Oigan, niñas y niños, al participar con otras personas en las actividades y juegos, debemos poner atención a la organización, las posibilidades y capacidades individuales para cumplir con la meta. De igual manera, y no menos importante, escuchar y ser escuchado. Es fundamental para lograr acuerdos, como lo demostramos aquí el maestro Jorge y yo. Compañeras y compañeros docentes, los momentos de intervención que establecemos deben tener una clara intención pedagógica que permita a las alumnas y a los alumnos ser reflexivos, críticos y analíticos acerca de la lógica interna de los juegos, las acciones y estrategias que desarrollan, así como de las actitudes, valores que manifiestan, para que puedan generar propuestas y alternativas que favorezcan su aprendizaje. Bien, Jorge, pero ¿qué te parece si vamos con el profesor Sergio Viñas a un lugar que nos gusta mucho? ¡Vamos a... ¡Ventana Creativa! ¡Ventana Creativa! Hola niños y niñas, es muy grato una vez más estar con todos ustedes en Tu Ventana Creativa. Hoy nos seguiremos divirtiendo con nuestra creatividad desde casa. Acompáñame a ver de qué se trata el boliche con rampa. Primero utilizaremos nuestro pedazo de papel para cascarol, o en su defecto, un pedazo de cartón, junto con nuestras pelotitas de esponja, o calcetín. Utilizaremos nuestro papel cascarol, o cartón, como rampa, por donde deslizaremos nuestras pelotitas, intentando rebotar en la pared. Ahora lanzaremos nuestra pelota a la pared, e intentamos que al rebotar, suba por nuestra rampa de cartón. Utilizaremos unos bolos de boliche, o en su defecto, unos vasos de plástico, los cuales colocaremos de esta manera. Y a una cierta distancia, nos colocaremos y lanzaremos nuestras pelotitas, con ayuda de nuestra rampa de cartón, intentando derribar todos los bolos, o vasos, en el menor tiempo posible. Te invito a Jackasita, a explorar la inclinación de tu rampa de cartón, ya que de ello dependerá la velocidad de tu pelota. Ahora realizaremos una variante en nuestro lanzamiento. Inclinaremos nuestra rampa del lado contrario, para intentar que nuestras pelotas vuelen a lanzarlas, y puedan derribar los bolos, y los vasos. Muy bien, es hora de trazar un triángulo, y un cuadrado en el suelo, con ayuda de nuestra cinta adhesiva, de esta manera. Nos colocaremos a una cierta distancia, y lanzaremos nuestra pelota, intentando que quede dentro de alguna de estas figuras. Te invito a que juegues con diferentes ángulos de tiro, e inclinación de nuestra rampa. El reto será meter la pelota dentro de la figura geométrica más cercana. ¿Qué te pareció la actividad? Espero que te hayas divertido con tu creatividad, y desarrollado tu motricidad. Recuerda hacer esta actividad en tu tiempo libre, y nosotros nos vemos en la siguiente Ventana Creativa. ¡Hola, Larisa! ¡Qué divertida Ventana Creativa! Pero, ¿cuáles serían los propósitos de esta Ventana Creativa? Bueno, el primero sería reforzar lo aprendido durante la sesión. Y el segundo, dar una propuesta divertida para hacer en tus ratos libres, en compañía de tu familia. Muy bien, qué gran compendio de actividades tenemos para jugar, ¿eh? Yo hice una libreta de Ventana Creativa en donde anoté todas las actividades. ¡Qué bien! Y le ayudamos a recoger y nos dice cuáles serían los materiales para la próxima sesión. ¡Claro que sí! ¡Muchísimas gracias! Para la próxima sesión, anota, por favor, una cinta adhesiva, ligas o resorte pequeño, seis recipientes de diferente tamaño, dos palos o cucharas de madera, ocho pelotas de diferentes tamaños. Y eso es todo. Muy bien, aprovechando también, anota el correo al que puedes compartir tus experiencias o comentarios acerca de la manera en la que realices las actividades de educación física al correo que es aprende-en-casa-nube.cep.gov.mx Por hoy hemos terminado con ¡Detectives del Movimiento! De nivel primaria. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Agradecemos a niñas, niños, maestras y maestros de primero y segundo grado. Y, por supuesto, nuestros docentes Alejandra Fernández y Jorge Calderón. Gracias. Recuerda, vive saludablemente. Antes hay que lavarse las manos, así que vamos con nuestro amigo ojo listo. Vamos. Sí, están muy sucias. ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. ¡Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros! Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! A continuación, inglés. ¿Are you ready? Ve preparando tus libros y materiales. ¡Adiós! ¡Adiós! Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 5541-720413 con 100 líneas. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en casa.cep.gov.mx Aprende en casa.cep.t Aprende en casa.cep.en Aprende en casa.cep.en Así.cep.en